Miriam, bendecida, yo sé que a esta hora ya estás allí en tu oficina, trabajando, con alegría lo haces. Dios, doy gracias Miriam por todo lo que el Eterno está haciendo en ti, en tu matrimonio, en tu hija, en tu hijo, en tu nieta y en tus nietos. Dios, todos los días, en cada momento de la vida que el Eterno me da, abro mi boca para proclamar el favor del Señor Todopoderoso en ustedes. Proclamar que Él es glorificado en ustedes, que Él bendice a ustedes, que Él bendice tu vida, tu salud. La salud de tus hermanas, la salud de tu hermano, la salud, la vida de tus sobrinos y sobrinas, la vida de cada persona que día a día, con alegría, acuden para adquirir los productos que tú comercializas. Bendecida Miriam, bendecida. Bendecida Miriam, bendecida. Hay momentos donde las palabras no alcanzan para expresar al Eterno la gratitud que tengo en mi corazón por la vida tuya, por la vida del tío Héctor, por la vida de tu preciosa hija, que cada día está más linda, más hermosa, por la vida de tu nieta que está creciendo, desarrollándose, por la vida de tus nietos que son guardados bajo la poderosa mano del Señor, por la vida de tu hijo al que le va bien, le va bien en todo, sí, le va bien en todo. Miriam, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua, recibe vida, vida, sanidad, vida, gozo, paz en tu corazón. Bendecida, preciosa hija del Eterno, bendecida.